Alegra Núñez fue la encargada de ser la madrina en la inauguración de un spa, donde también estuvo Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro, quien tras salir en uno de los capítulos de la serie de Luis Miguel, Marcos nos compartió su opinión. En 1992, 1993, cuando salió el álbum de No Podrás, y por supuesto que fue el álbum de Agua Azul, creo que se llamaba Agua Nueva, ese álbum rompió récord de ventas y realmente yo creo que Cristian Castro es un gran rival, tiene una voz preciosa, tiene una voz de una tesitura igual a la de Luis Miguel. Así que no podemos decir quién es de oro, quién es mejor, yo creo que los dos son grandes estrellas de México, y eso es lo importante. Por su parte, la actriz reveló si hubo algún romance con el sol de México. La verdad chicos, es que yo siempre he sido, cuando tengo novio soy como muy discreta, más que discreta, sí soy discreta aparte, pero además como que soy, me gusta estar ahí, si estoy con esa persona, y en aquel momento, recuerdo hace algunos años, yo tenía a mi pareja, y justamente sí me habló en alguna ocasión, un conocido me dice, oye, fíjate que me habló un conocido para una reunión que iban a tener en Acapulco, me dice, oye, van a estar, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero pues te estamos invitando porque quiero que estés, y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir, no pude ir y aparte... No, pero yo la verdad no me expuse, porque yo siento que cuando vas a una reunión así, que son pocas personas, te expones a que finalmente... ¿Pero por qué te llamó a ti? Pues de alguna manera se pueda prestar a que después, bueno, estuvo ahí, y ya sabes, la gente siempre inventa chismes, aunque no hayas tenido nada que ver, pues obviamente iban a decir, ah, seguramente sí, pasó algo, tuvieron sexo, tuvieron más... Entonces tú también te negaste a Luis Miguel, ¿te negaste? No, pues en ese momento yo tenía novio. ¿Y quién era tu hijo? ¿Qué edad tenías, Arlene? Ay, pero al novio le hubieras dicho, ahorita regreso. Sí. ¿Te hubieras tenido que ser infiel? Sí, es correcto, correcto. ¿Lo contabas un día? Estaba con Juan Ferrara, fue hace mucho tiempo. ¡Ay! Sí, más te arrepiado. Pero además, imagínate cómo irme a una reunión. O sea, que te hubieras tenido que ser infiel a la persona. Oye, pero no te arrepientes después de esta escena en donde... Pues sí, pues claro, porque a lo mejor ya estando ahí iba a tener tentaciones y además ser infiel a un hombre como él, que siempre fue tan hermoso pormigo y tan caballero y tan leal, tan noble, pues la verdad es que no se lo iba a hacer. Pero te quedaste con ganas de unos besucones. ¿O te arrepientes? Mira, obviamente, si no hubiera tenido pareja en ese momento, por supuesto que voy. O sea, a mí me encanta. Creo que toda la vida ha sido guapísimo. ¡Ay, sí, cállate! ¿Me arrepientes? Pues no me arrepiento, porque en ese momento pues estaba enamorada. Pero si no hubiera estado, obviamente sí hubiera ido, porque seguramente no sé si hubiera pasado besos o... Por otra parte, tras más de un año de haber sufrido una quemadura de segundo grado en el extinto programa de intrusos, Aleida, reveló los tratamientos que tuvo que pagar y del significado del tatuaje que se puso en la cicatriz. Acuérdense que yo tuve una quemadura de segundo grado que nunca se hizo responsable de la producción, que sabemos que es un programa que incluso hasta lo sacaron del aire. En ese momento fue un dolor impresionante. Yo tuve una quemadura de segundo grado aquí en el hombro y tuve que pagar muchísimos tratamientos costosos, de cremas, de tratamientos también con aparatología. No logré quitarme la cicatriz porque se me fueron todas las pieles y realmente tenía la carne viva. De hecho, tengo las fotografías de todo esto, tengo las pruebas. Y desafortunadamente, después de más de un año, cuando ya me di por vencida porque realmente no se logró nada, pues la verdad yo nunca me había querido tatuar en mi vida y pues ahora ya la solución fue el tatuaje porque realmente la mancha estaba negra. ¿Pero qué significa? Bueno, este es el OM. El OM es un mantra muy poderoso, es el más poderoso que existe. Es un mantra que, bueno, significa el equilibrio entre la emoción, la parte física y espiritual. Y como yo soy una mujer que medito mucho, que hago yoga, que pues estoy como muy vinculada con todo esto, pues lo quise hacer así. Pero pues ahí está, imagínense. Es lamentable y es muy triste que cuando alguien tiene una culpa, no tome su responsabilidad y no pague lo que tenga que pagar. La verdad. Reportó Edgar Rayo Villalbazo. Gracias.